Soy Marc Roch, maratoniano y fisioterapeuta, y hoy con Compex vamos a ver cómo nos puede ayudar a mejorar la fuerza de los ejercicios excéntricos. En un ejercicio muscular se diferencian dos fases del movimiento, concéntrico, cuando el músculo se acorta, y excéntrico, cuando el músculo se alarga. Es esta segunda fase la que suele producir mejores beneficios de fuerza, y con Compex se puede entrenar de manera específica. Entre todas sus posibilidades, es muy efectiva para reforzar el tendón de Aquilés y prevenir futuras lesiones en la zona. Cualquier ejercicio que hagamos en el gimnasio se puede beneficiar del uso del Compex Wireless, es lo que se llama la terapia combinada, ejercicio de fuerza con electroestimulación. Los beneficios, muchísimo mayores. Ahora mismo yo estoy aquí preparado con la pesa, entonces me avisa, cuando veo que el músculo quiere subir hacia arriba es cuando yo voy a aprovechar para hacer una serie de repeticiones. En este caso tenemos 5 segundos, ahora empieza la contracción, entonces yo tengo que aprovechar y hacer el máximo de repeticiones posibles mientras está durando. Es un programa que para mí es perfecto porque es una forma específica, rápida y directa de trabajar.